Karim, ¿qué tal estás de tu golpe? Un saludo para ti, Alcará, el puto amo, el máquina. Un saludo, Michael. ¡Henri, mette a tu près de ahí! ¡Karim! ¡Vasí, fófilo! ¡Vasí, fófilo! ¿Cómo estás, Karim? Karim, estás mejor de ayer del golpe. ¡Nueve! Hoy has podido entrenar con normalidad. ¡Karim, una foto, por favor! ¡Enhorabuena, nueve! ¡Enhorabuena! ¡Grande, Karim! ¡Grande, Karim! ¡Nueve! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro, Karim! ¡Gol mil! ¡Balón de oro! ¡Nueve! ¿El chabado estarás, Karim? ¡Balón de oro! ¡Nueve! ¡Vasí a tu lado! ¡Nueve! 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 ¡Un minuto más, Karim, por favor! ¡Karim, cuando puedas, tío! ¡Balón de oro! ¡Dame una foto! ¡Bracias, Karim! ¡Baklófic! ¡Gar le luch! ¡Gar le luch! ¡Balón de oro, Karim! ¡Grande, Karim! ¡Grande, Karim! ¡Grande, Karim! ¡Vamos nueve! Acuérdate, tío, siempre con la del Lyon Cuando puedas, tío, cuando tú puedas Si la tengas Grande, Karim Vale, rápido Yo te pedí un pantalón, Karim No sé si te acuerdas Tú cuando puedas, estoy siempre aquí con la del Lyon Grande, Karim, vamos Grande, Karim, vamos Mueve, mueve